Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Maduro volvió a referirse al conflicto con Guyana. Estamos pasando por un momento de turbulencia. Venezuela lanzó a finales de diciembre ejercicios militares con más de 5.000 soldados cerca de la frontera tras anunciarse la llegada de un buque de conflicto británico a aguas guyanesas. No olviden dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Maduro volvió a referirse a la disputa territorial por el esequivo con la vecina Guyana y aseguró que la relación con el país vecino pasa por un momento de turbulencia. Estamos pasando por un momento de turbulencia. Venezuela lanzó a finales de diciembre ejercicios militares con más de 5.000 soldados cerca de la frontera tras anunciarse la llegada de un buque de conflicto británico a aguas guyanesas. Las tensiones entre Caracas y Georgetown aumentaron después de que Guyana lanzara licitaciones petrolíferas en septiembre y Venezuela celebrara un referendo en respuesta a una propuesta de anexión del esequivo. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Es que el Ministerio Público se acerca al pueblo, el fiscal va para allá, el fiscal general incluso recibiendo a la gente, tomando las denuncias. El fiscal como con fiscales superiores se trasladara. Ahora, más allá de eso, es el propio fiscal general que va a la Plaza Bolívar. Voy a la Plaza Bolívar de esa comunidad, de ese estado. Ese día, vamos a ponerlo así, diseñado para que mi presencia esté allí. Pero también, como ya te dije, van directores, van obligatorio el fiscal superior de ese estado. El de Anzuategui en el lugar, el de Bolívar en el lugar, el de Cogedes en el lugar, el de Sucre en el lugar, o sea, obligatorio con sus fiscales auxiliares y provisorios. Lo demás puede ser rotativo. ¿Qué otros planes han sido exitosos para el Ministerio Público, aparte de este? Uno muy conmovedor, de gran impacto, es el Ministerio Público protege al adulto mayor. Eso ha sido increíble, producto también de esa cercanía, de esa confianza. Incluso de ancianos de 70, 80, 90 años, con nosotros. Ver, por ejemplo, a un ancianito mostrar un cartel pidiendo apoyo al fiscal general porque sabe que se le va a atender. Donde él grabando un video y mostrando la pancarta, coloca su teléfono, su dirección, el estado donde él está, denunciando que le ocuparon un inmueble. ¿Por qué tú vas a un derecho a la propiedad? Un derecho que es de esa persona. Tú se lo vas a repatar. Ah, claro, te aprovecha que es un anciano. Te aprovecha que estás enfermo. Incluso hasta sus hijos, fiscal, familiares. Ha ocurrido de familiares como ha ocurrido de inquilinos abusadores que terminan cometiendo un delito de carácter penal porque es una ocupación y a veces suele ser invasión, a veces suele ser apropiación indebida. No podemos permitir que eso pase. Pero no solo casas o apartamentos oficiales, también hemos visto hasta centros comerciales. Pequeños centros comerciales, edificios de tres, cuatro pisos que tienen 15 locales. Muchos casos han sido conmovedores, muchos casos han trascendido incluso de un gran impacto a nivel ya de prensa, de radio, de televisión, porque de repente nosotros lo publicamos solamente en nuestras redes. Tú hablabas de la atención a las redes, pero es que ¿cómo no vamos a atender las redes si ahí la gente misma con su nombre y su apellido dice, comenta? Ah, bueno, hay una persona que pudiera en el pasado aquí ni pararle al que viene personalmente a entregar la denuncia. Menos le pararía si la denuncia la hacen por algún medio digital. Nosotros todo lo contrario. Más bien queremos que denuncien para que se haga justicia. Y fíjate tú, en el caso del Ministerio Público Protege al Adulto Mayor, lo iniciamos concreta y formalmente con este nombre, porque ya existía la atención al adulto mayor normal y obligatoriamente. Pero creamos un programa especializado para ello. El 20 de abril de este año, con el propósito de garantizar los derechos humanos a estos ancianos, que hemos logrado algo impresionante. Hemos atendido 23.491 adultos mayores, una cifra increíble. Y hemos recibido 7.320 denuncias sobre delitos de apropiación indebida, ocupación, etc. Y hemos logrado, como ya lo he dicho, más de mil restituciones de propiedades a personas mayores que sufrieron la ocupación o invasión de su vivienda o de su local comercial, donde muchas veces solamente pueden tener ese recurso para comprar medicina, para comer. Y bueno, estas personas inescrupulosas más bien se aprovechan de esa ancianidad para destruirlos, cosa que yo no puedo permitir. Y que te puedo acompañar, por ejemplo, si me permites, otros dos programas impactantes. La campaña contra el acoso escolar, hemos atendido 45.674 personas durante el año. Pedofiles crimen contra los pedófilos, contra los pederastras. Se han atendido 35.245 personas en el año 2023. Cuando te digo que hemos atendido, son campañas ante auditorios, niños, niñas, adolescentes, escuelas, donde se atienden, o sea, dando la charla, dando la conferencia. Pero al mismo tiempo, quiero destacar que aparte de esto, también son las acciones. Fíjate, en el caso de acoso escolar, se han formado 45.674 personas durante el año, ¿no? En el caso pedofiles crimen, 35.245. Alertando contra el consumo de drogas, esto a mí me ha preocupado enormemente. La droga destruye a tu familia. Se han atendido 25.411 personas en el año. Yo he estado participando en todas estas foros, en todas estas conferencias, porque no podemos banalizar ninguno de estos delitos. El acoso escolar es un delito grave, porque usted lleva el suicidio a la persona, a ese joven, a ese niño. Usted lleva a la decepción, a la frustración, a que deserte de la escuela. La droga, bueno, ni hablar, destruye la vida a la familia completa. Y obviamente, bueno, el caso de la pedofilia, ni hablar. Es el abuso directo en contra de un ser indefenso, que en este caso es un niño, ¿no? Y es una niña o es un adolescente. Y seguimos en este, su programa 360, a través de la pantalla de Venezolana de Televisión. Hoy, 2 de enero del año 2024, estamos en otro espacio, haciendo un recorrido en la sede principal del Ministerio Público, aquí en Parque Carabobo, con el Fiscal General de la República. Estamos en el despacho principal del Fiscal General. Fiscal, hemos hablado de los planes, hemos hablado de cómo ha estado el Ministerio Público en la calle. Ahora, los delitos en Venezuela. ¿Cómo se posicionan en este momento los delitos? ¿Qué cifra maneja el Fiscal General de la República? Bueno, mira, yo pienso que cuando hablamos de este tema, tenemos que hablar de la lucha por hacer justicia y que no haya impunidad, que haya sanción, cuando se comete un delito en Venezuela. O sea, la pregunta tiene alcance, tiene perspectiva, tiene matices. Y ha sido positivo ver cómo la acción del Ministerio Público, como titular de la acción penal, como coordinador de que haya justicia, como el gran proveedor de ese importante derecho que tienen los venezolanos, tenga el siguiente alcance en cómo han ido evolucionando los delitos. Por ejemplo, las lesiones personales menos graves se habían convertido en este país en algo tan recurrente que era casi normal. Porque no había sanción. Nosotros hemos logrado que la disminución a este delito tan grave, porque a mí me parece grave, del año 2017 al año 2022 haya disminuido en un más del 50%. Es decir, un 50.6%. Se ha reducido de 24.700 casos a 12.196 casos. Un descenso, repito, del 50.6%. Eso es algo muy importante, porque la gente no puede creer que caerle a golpes a otro, hacer justicia por mano propia, entrándole a patas a alguien, es una manera de actuar normal. No es. Eso es un delito, hay que castigarlo, y eso ha significado una disminución de ese delito. El robo de vehículos, mira, hay gente que su patrimonio es una moto o un carro, o un camión para hacer mudanza. Pues bien, nosotros hemos logrado algo sumamente aleccionador. El 90% de este delito ha disminuido. El robo de vehículos, 90%. Sí. Pero además de eso... Del 2017 al 2022. Ahora, lo interrumpo en este momento porque hemos visto en ruedas de prensa que usted ha hecho un llamado de atención, que desde el Ministerio Público también se agilice, bueno, vehículos que están en estacionamientos, por ejemplo, que se agilicen la entrega. De hecho, tenemos un programa que ha logrado que en los estacionamientos judiciales, donde muchas veces esos carros pasan el sueño de los justos y los desmantelan, esa lentitud se haya acabado literalmente. Y fíjate, de 36.764 casos que hubo en el año 2017, la mitad era de la gestión anterior, hemos bajado a 3.693 casos, es decir, una disminución de un 90%. Algo realmente importante, aleccionador. Gracias a la diligencia realizada por nuestro funcionario, una mayor respuesta de los organismos de seguridad y obviamente nuevas medidas trazadas, como bien lo dije, en los estacionamientos, en las esquinas y las coordinaciones con los organismos de seguridad. Por ejemplo, violencia física contra las mujeres, un delito grave. Se registró el delito de violencia físico contra las mujeres en el año 2017, 36.139. La cifra descendió en el 2022 a 12.509 casos, es decir, una disminución del 65,4% menos. Realmente importantísima, porque ha habido justicia. Yo quiero destacar esto. Quien golpea a una mujer, tiene que ser severamente castigado y sancionado. Y si ha disminuido de esta manera, es porque han visto que, en este sentido tan grave, no va a haber impunidad, pero no solo no va a haber impunidad, sino se va a castigar con severidad. Fíjate, un delito tan grave como el urto calificado ha bajado un 77,7%. Es importante esto. Un descenso que implica de 56.210 casos hemos bajado a 12.557, es decir, 77,7%. Fíjate, el robo agravado, un delito tan terrible. Ha habido una disminución de un 67,6% del robo agravado. El robo agravado, imagínate. Una cifra de 47.288 casos en el año 2017 bajó a 2022. Literalmente, un descenso súper, súper importante que te revela el castigo ejemplar contra estas, yo diría, escorias humanas. Fíjate tú, el delito de homicidio, algo tan delicado como quitarle la vida a otro. Pues bien, de haber conocido en el 2017 30.082 casos de homicidio, hemos bajado a 11.115 en el año 2022. Es decir, una disminución significativa histórica de un 63%, señores. Por eso se respira el ambiente de paz, de tranquilidad, de estabilidad. Ahora, estos son indicadores, fiscal, de que el país está mucho más seguro. Hay indicadores, hay una justicia que llega. Apenas conocemos de un caso, nos apoyamos con los órganos auxiliares de justicia, con los cuerpos policiales, con los tribunales. Hacemos equipo para lograr el objetivo, que es castigar, sancionar a quien delinque, a quien se coloca al margen de la ley. Sí, nosotros nos reunimos como fiscales generales con los fiscales de Iberoamérica y ahí hablamos de nuestros logros. Ahí estuvimos, por ejemplo, el año pasado en República Dominicana. Este año 2024 estaremos en Chile, en febrero, compartiendo, hablando de estas experiencias con nuestros fiscales. 2023 cerró con un caso emblemático, tuvo resonancia internacional. Hemos visto que hasta el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a este caso. Presidentes de Latinoamérica, como el propio presidente Gustavo Petro, de Colombia, también habló del caso cancerbero. Fiscal, ¿cómo se ha investigado? El equipo prácticamente allí montado en todas las pruebas, y bueno, investigando más pruebas sobre el caso cancerbero. Bueno, mire, yo creo que este es un caso que ha tenido una resonancia mundial, ¿no? Primero porque delitos como el del homicidio no prescribe y hubo dos personas asesinadas. En ese sentido, no hubo un cierre del caso, no hubo un esclarecimiento total del caso. Para nada. Todo lo contrario, hubo dudas. Tanto es así que, siendo defensor del pueblo, yo reaperturo el caso. Solicito al Ministerio Público una actuación más decidida, más dedicada a buscar la verdad. Me reuní con los familiares, con el papá, con las hermanas, pero no tuve apoyo, no tuve respuesta. Entre marzo y abril, incluso, una de las hoy imputadas se encontraba fuera de Venezuela, Natalia Méstica, se encontraba en Chile, yo diría huyendo tal vez. Le metimos una solicitud de Interpol, de alerta roja, y ella vino a Venezuela. Y allí comenzó una nueva etapa que lamentablemente tuvo la obstrucción de la antigua gestión del Ministerio Público porque no tomaron interés. Y tomaron como cierta solamente, sin haber hecho experticia, sin haber lanzado la verdadera investigación real, profesional del hecho, de cómo ocurrió, lo dejaron así con una sola teoría, con una sola línea de investigación, que fue la del homicidio-suicidio. En tal sentido, yo asumí en, vamos a decir, noviembre del año pasado, hace ya, vamos a decir, dos meses, pues prácticamente, la reapertura del caso. ¿Y qué fue lo importante? Mira, en primer lugar, la muy especial actuación en base a lo que es... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.